No puedo empezar mi intervención sin referirme a la repugnante cacería machista que ha tenido lugar en los últimos días y en particular lo que ocurrió ayer. Ayer un camión de la basura, con el logotipo de Yugo y las flechas, descargó toneladas de estiércol sobre la moqueta de este hemicínclo. Por la boca de una diputada de la ultraderecha se ejerció violencia machista. Porque la violencia política contra las mujeres es una forma de violencia machista contra la ministra de Igualdad del Gobierno de España. Este acto execrable, que manchará para siempre el diario de sesiones para vergüenza de las generaciones futuras, hay que explicar que solamente es la manifestación más violenta de algo que va mucho más allá de la ultraderecha política. Si no lo explicamos, que no lo entendemos así, jamás vamos a comprender cómo pudimos llegar hasta ese punto. En pocas palabras, Vox no es otra cosa que el inconsciente colectivo, que el ello desatado, de un bloque de poder que va mucho más allá de Vox. Y en estos días lo hemos visto con toda claridad. La violenta descarga de vómito de ayer no hubiera sido posible, no se habrían atrevido, si antes no se hubiera generado una campaña nauseabunda, una cacería, desde toda la derecha y la ultraderecha mediática. El clima de violencia se instaura en la sociedad desde las pantallas, las radios y las portadas, y eso hace que los perros de presa se envarentonen. Y tampoco habríamos visto lo que vimos ayer si no hubiera existido la colaboración del Partido Popular con los violentos. Ayer la señora Gamarra ponía un tuit hipócrita criticando los ataques personales a la ministra, como si el PP a lo largo de estos días no la hubiera llamado inútil, no hubiera una senadora del PP recientemente llamándola sumisa del macho alfa, o usted misma, señora Gamarra, no la hubiera llamado inmadura e infantil a la ministra de Igualdad. Y no solamente la derecha política y mediática ha participado de esta cacería. También, me duele a decirlo, amplios sectores también han participado, además de los que gritan, además de los que gritan, también han participado. Señor Echenique, un momento, por favor. Sí, claro. Yo entiendo que cuando interviene cualquier portavoz de cualquiera de sus grupos, les apetece que se le escuche en silencio y con respeto. Por tanto, ejerzámoslo también para el resto de los que no son de nuestro propio grupo, en este caso el señor Echenique. Les ruego, por favor, después tendrán oportunidad de intervenir su portavoz, de intervenir y hacerlo también respetuosamente, que lo hagamos con el portavoz que lo está ejerciendo en estos momentos. Se los ruego, señorías. Señor Olano, le llamo al orden por primera vez. Le llamo al orden por primera vez. Señor Olano. Como decía, además de los que gritan de la bancada a mi derecha, también me duele a decirlo, han participado de esta cacería amplios sectores de la progresía mediática. Esta mañana la cadena SER editorializa diciendo que lo de ayer pone en peligro la democracia, y es verdad, y es verdad. Pero hace pocos días defendía desde su tertulia el derecho de ciertos jueces a bajar de la pena a violadores repugnantes como una conquista del Estado de Derecho. Hoy el país habla de escándalo en su portada, pero hace pocos días una prominente columna de opinión en su portada digital se titulaba una ministra abrazada. Después de muchos días de situarse este periódico en un punto equidistante entre la jaulía machista y la agredida, el periódico más leído de los progresistas decía que la ministra estaba abrazada como si eso fuera un fenómeno meteorológico y ellos no tuvieran nada que ver. Pues bien, creo que el episodio repugnante de ayer al menos ha servido para colocar cada pieza claramente en su sitio, para que todos se queden retratados y para saber quién está verdaderamente abrazado. Ayer la mayoría feminista, mucho más que absoluta de esta Cámara, se puso en pie para aplaudir a la mejor ministra de Igualdad que ha tenido España. Hoy estamos contemplando una lluvia de apoyos internacionales, entre ellos el presidente de Argentina, el presidente de Chile. Y hoy estamos viendo cómo esa progresía medialidad que llevaba muchos días de perfil ante una cacería machista, hoy empieza a girar sus editoriales. Una última recomendación desde aquí, si se me permite. No se queden solamente en girar tímidamente sus editoriales. Vayan un paso más allá, pidan perdón. No sea que el prestigio abrazado vaya a ser el suyo y pronto sus televisiones solamente sirvan para la teletienda, sus radios para poner música y sus portadas para envolver pescado. Y ahora sí, pido disculpas por la larga introducción, pero realmente creo que lo que ocurrió ayer es importante. Hablando brevemente de los presupuestos, y si se me permite hablar de su significado político y resumir 20 años de historia en dos minutos, todo esto empieza cuando la socialdemocracia abraza la así llamada tercera vía, que no consistía en otra cosa que llevar a cabo la misma política económica que la derecha. Esto no solamente causó un gran sufrimiento social, sino que además destruyó a partidos socialdemócratas como el francés o el pasón griego. En los últimos años, las señorías del PSOE, gracias a nuestra entrada al Gobierno y también a la llegada de dos crisis muy delicadas, han corregido el curso y esto hay que reconocerlo, al menos un poco. Ustedes han aceptado aumentar de forma muy importante, aunque aún no suficiente, la inversión pública y subir tímidamente los impuestos a las grandes fortunas. Eso es bueno. Pero yo quiero decir aquí hoy que eso solamente es el principio del camino. Si en España hemos conseguido proteger a la gente y tener buenos números macroeconómicos haciendo esto, ¿qué no conseguiríamos? Yendo más allá, como defiende mi fuerza política, y desde luego, si están dispuestos a caminar en esa senda, nosotros les vamos a acompañar. Muchísimas gracias. Gracias.